En los mercados poblanos se reporta un aumento de un 50% en el costo de la cebolla y el aguacate, lo que está afectando el bolsillo no solo de las amas de casa, sino de los comerciantes. Con nota del aguacate, la cebolla, el aguacate se ve porque sabe que no es lo que más se trabaja y la verdad no hay, está muy carísimo el aguacate. ¿Cuánto ha llegado incremento? Ahora te lo gastaba 60 al kilo, la cebolla estaba a 30, 35, la cebolla no quiere bajar, desde el punto de vista 34 el kilo, viene el gamilvaro de la cebolla, ¿se imagina? Hace unos días el aguacate oscilaba entre 30 a 40 pesos el kilo, ahora se ubica entre 60 y 80 pesos, mientras que la cebolla de 15 pesos por kilo pasó a 35 pesos. Pues sí, lo compran pero en menor cantidad, o sea, lo siguen comprando pero en menor cantidad porque ya están muy elevados. Pues sí, es notorio porque tenemos que, ahora sí que tenemos que conseguir más dinero para poder invertir porque las cosas tan caras no alcanzan, lo poco que llevamos no alcanza, entonces tenemos que conseguir para poder ir, llenar nuestros, ahora sí que nuestros negocios. Esta situación ha derivado que los clientes sigan comprando pero en menor cantidad, ya que son productos que no pueden faltar en la cocina de muchos hogares. Pues baja las ventas, bajas porque pues no hay muy dinero y la verdad la mercancía se surte casi no diario, es baja la venta, no hay economía, ayer no se surtió, hoy esperamos que este mes se componga, viene primero de mayo, cinco de mayo, es de las madres. Aunado a esto los comerciantes esperan que sus ventas mejoren, ya que por el periodo vacacional que culminó hace unos días reportaron bajas de hasta un 30%. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.